¿Qué ha sido Mimí? No, 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 sí, pero trajo un personaje. Sí, sí. Espectacular. ¿Te has amigado? Sí, sí, ya nos amigamos. Pero Marcelo preguntaba por el Tiri, ¿dónde estaba? Me encanta, eh, la tienen que sumarlo bailando. Sí, sí. La manquilla, la manquilla era. Pero bueno, tampoco entendimos a Breit, yo no entendimos a Charlotte. Otra más que no entendamos. Un poco más. Por lo menos habla español, sí. Estuvo muy divertido. Hablamos con Mimí. Presten atención ustedes porque habla de ustedes también. ¿De nosotras las angelitas? De las angelitas, escucho. Ay. Bueno, visita de lujo en Showmatch. Hacía mucho que no te veíamos. ¿Por qué esa estrella me hace caminar? Vení acá, Mimí. Es que tengo miedo de salir mal, ustedes me van. Yo salgo muy mal en cámara. En persona estoy buenísima. Bueno, noche de sentencia, duelo y eliminación. ¿Quién se va de las tres parejas que quedaron? Yo quisiera que se vaya Silvina Escudero porque la veo media subida en el poni. No sé, raro todo, pero bueno. ¿Te gusta la pareja de Steffi Reutman y Felipe? Sí, bailaron bien. Son perfil bajo, no se la dan de nada, pero a Silvina le siento esa vibra medio de... Y Leticia, ¿te gusta? Sí. Me recuerda un poco a Nancy Pasos. Yo un personaje rico y no aburre. Silvina baila bien, pero... Bostece. Bostecece. Bueno, y Lourdes estaba ahí con sus trencitas, se quedó sin bailar. Pobrecita, Lourdes. La veo muy bien como panelista. ¿Te gusta? Sí. Creció mucho. En principio la maté, pero la veo bien. Y bailando también. Igual le atamos muy bien, ella y yo. En un momento estábamos que nos matábamos por la... Están en un buen momento. Sí, igual no me gusta mucho que baile con Fedeval, pero bueno, espero que no se respita la historia. No, no, esperemos que no. ¿Y te gusta Graciela? No, pero no sé. Tú sabes que Fedeval no tiene código, pero bueno, yo creo que ella sí, espero que no caiga en sus redes seductoras. ¿Te gusta la incorporación de Graciela Alfano al panel? Le falta un poquito de cancha para hacer... La veo como media todavía, como que se tienen que... Le falta un poquito de cancha, pero eso le pasa a todo lo que son nuevos. Después por ahí sí, la veo media lente, muy larga, muy larga. Los panelistas tenemos que ir al grano. A mí me gusta ya Nina, vamos al grano. Benina dice que es la reina de las panelistas. Sí, sí, para mí sí. Para mí sí, es la uno. Bueno, ahí está Mimi que dice que sos la uno. El año pasado me odiaba. El año pasado te odiaba. Mimi es cambiante también. Es cambiante. La odiaba a Lourdes y ahora la quiere. Dice que tiene código. Que tengas cuidado con Fedeval. Que tengas cuidado, tiene ese miedo, pero nada, que se quede tranquila. Es como una obsesión con el sexo de las personas, la estará pasando mal. No, con Fedeval tiene una obsesión. Sí, con todo. Sí, lo tiene de... Para mí que le gusta a ella. ¿Le gusta a ella? Pero antes estoy yo. Claro.